Fashion Store, Fashion Store Llega con la gran promoción de fin de año Fin de año Por la compra de un saco y pantalón Fashion Store te regala Una polera o camisa totalmente gratis Una polera o camisa totalmente gratis Son las marcas más afamadas y originales Sawari, Leon, Hover Crombie, Hollister y muchos más Fashion Store te espera en Calle Esteban Arce Entre Tarati y Totora Número 1372 Frente al BNB Informes al Whatsapp 70 75 75 21 O al 60 74 99 29 Fashion Store Fashion Store, ropa exclusiva de marrón De industria brasilera